¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues eso Tenemos aquí un cacharrito de estos del Facebook Que dice, del Facebook no, del Twitter Que dice todo lo que suelo decir por Twitter Y bueno, que se basa básicamente la página web En las listas de reproducción de mis series Para que veáis mis series, no obviamente La gente sobre todo que llega nueva al canal Se puede a lo mejor perder un poco con la serie o algo Espero que se me esté escuchando bien, estoy grabando con el otro micro Y bueno, pues eso Lo primero que básicamente lo que tenéis Son las listas de reproducción de las distintas series Tenemos también un apartado de contacto Por si queréis poneros en contacto conmigo Por lo que sea, decirme algo Os metéis vuestro nombre en las billetas, no es obligatorio Pero bueno, no metéis pues nada El mail, obviamente el mail 6 es obligatorio Porque si no, no sabe de qué correo me lo envía El mensajito Tenéis aquí una chufa de estas Para saber que no sois un robot Le pincháis aquí Escribís el código Además lo he puesto en contacto sencillico 885 Vale, pues le da a verific aquí Y envía mensaje aquí Y pues nada Se me envía automáticamente un mensaje También podéis hacerlo por audio Y bueno, pues nada Tengo aquí un contador obviamente de visitas Para que se sepa cuántas visitas van a la página Bando a ciertas estrellitas La gran mayoría son mías Así que obviamente es de meterme, editar, comprobar Que vaya todo bien Y bueno, tenemos también aquí un pequeño Gracias a Albu9131 Que fue quien me hizo el diseño básico de la web Obviamente yo después de todo eso Lo retoqué todo Y lo puse todo para que me Como me gustaba a mí Y además hice las subdivisiones Me hizo nada más que una Pero obviamente la base es suya No voy a mentir No la he hecho yo al 100% Y bueno, pues eso Es un link Aparte de arrobaalbu Que sería el nombre, ¿no? Si le pincháis Os lleva directamente a su Twitter Así que bueno Pues si queréis algún diseño de página web Seguramente que os podéis poner en contacto con él Y seguramente os lo haga Y bueno, pues eso La página exactamente como furula Podemos darle a un vídeo Por ejemplo, la vamos a dar en el maravilloso mundo rápido ¿Por qué? Porque es el primero Breve descripción Si tengo que poner algo sobre la serie Lo pongo Vídeos Bueno, nos podemos mover obviamente Con el menú este de arriba Nos podemos ir a la parte de vídeos Y bueno, pues tenemos aquí la lista de reproducción de YouTube Con todos los vídeos No sé si sabéis por qué número vais Pues solo tenéis que veniros aquí Y decir Uy, voy por el 52 Pues te coges, te vienes aquí al 52 Le pincha Y se te reproduce a partir del 52 O si queréis veros los primeros vídeos El primer vídeo que subí a YouTube Está aquí el primer disco de todos Porque este es el primer vídeo que subí a YouTube Bueno, con este canal Pero bueno Pues eso Podéis veniros aquí O si queréis disfrutar directamente de ellos Directamente desde el principio Pues le dais a play Y están todos Todos y cada uno de ellos Creo que no me falta ninguno Y bueno, la parte de descarga Siempre voy a dejar cositas pequeñas Por ejemplo En este voy a dejar la miniatura Desde el principio Si es la miniatura esta roja Os la voy a dejar aquí Seguramente sin el 1 No me acuerdo No sé exactamente cuál es La que voy a subir No están subidas todavía las cosas Las descargas se activarán más pronto Más pronto que tarde Pero todavía no están Y bueno En el segundo os dejo la siguiente miniatura Que es a partir del 50 y algo No sé Bueno, vamos a esperar a que carguen Pero son las miniaturas que van aquí Os la pondré en este link de descarga Y bueno, pues nada Con el botón de inicio Os vamos siempre a la página de antes Si nos vamos a vídeo Nos vamos a eso Nos vamos a descarga Se viene aquí abajo A la parte de descarga Nos vemos a inicio Nos vemos a series Ya veis que con el menú Con los botoncitos todos arriba Se mueve bastante rápido Si queréis iros a contacto Para contactar conmigo Le podéis ir rápido Si queréis volveros a series Siempre que le dais inicio Viene aquí Siempre, siempre, siempre Viene aquí Y bueno, pues eso Pues nada Las distintas series Siempre Con Con la lista de reproducción En listas, por ejemplo A algunos vídeos En especial Esto no sé ni por qué Lo tengo puesto Porque aún no lo tengo hecho No, obviamente No sé ni a dónde Tengo el link puesto Ah, vale Sí, sí Lo tenía hecho Vale Bueno, pues eso Ya veis que son Links directos A los vídeos Las miniaturas Y bueno, pues aquí Pondré el mapa Podré ir poniendo cosas Obviamente En GTA San Andrés No es el mejor El mejor este Para enseñaros la página web Porque iré aumentando Todo esto Se irá creciendo Con los diferentes vídeos Ya tengo lo de Casino Caligula Debería de ponerlo Y bueno, pues eso Ya os digo Igual que Bueno, ahora un poquito lento Igual que Que de GTA Y de El maravilloso mundo de Repi Tenemos los vídeos De los tutoriales Con las tres diferentes fases En la boca de Dragón Sailor G Pues todos Están todos 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 los vídeos Del canal Aquí Si no de una manera De otro No Porque bueno Por ejemplo Aquí en Finite Freddy Le he dicho Sí Tengo el Finite Freddy 1 Finite Freddy 2 Que bueno Empecé a subir hace poquito Ya lo sabéis Y el Finite Freddy 3 Y bueno Voy a poner los links De descargas de los juegos Sí Obviamente Porque sí Porque yo soy Así de chulo Y me da igual Poneroslo Y bueno Los vídeos que no están Aquí en el principio Te viene para atrás Amigos Ahí estamos Mi internet ya sabéis Que va un poquito lento Tenemos aquí Algunos otros Bueno Maranos en Gana Por ejemplo No lo conoceréis mucho Industria Craft Seguramente los últimos Que me habéis seguido Tampoco Los juegos en servidores Aquí están todas las chorraillas Estas de Skyward Y todos estos juegos Esta miniatura de Nesmex Que me encanta No sé por qué Tantito de atrás Los especiales Todos los vídeos Que subo como especiales Todas las tonterías Toda la chorra Todo está aquí Aquí pues seguramente Hay más de un vídeo Que a más de uno Se sorprendería Porque son cosas Muy random Y bueno Pues eso Vamos a ver para atrás Y bueno Los últimos vídeos Ya lo que viene siendo Los que se quedan Suertos 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 Los tengo en Los demás Los demás O sea Más demás posible Tengo aquí el tag El viaje a la tierra media Con Croyde Que cuánto tiempo Los gemelos contra Drone Que esto con Croyde También debería haberlo puesto Podría haberlo puesto Cuando jugué en complex Con el manchequillo Bueno 1916 Que tiene Dos vídeos Una barbaridad Las peques Estas cuadradas Como a Pecoseta Pues no le dio la gana De grabar más Pues ahí se quedó Los minijuegos La tercera o cuarta Serie del canal Vale Grabé dos vídeos De minijuegos El I am breath I am breath O yo soy pan Que bueno Esto se quedó ahí Más colgado Que 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 Faze Gamers Que también se quedó Más colgado Bueno pues eso Son juegos Cositas que Que se han quedado ahí Que no tienen Una lista de producción Grande Y por eso no le he hecho Un apartado A ella sola Y pues nada Pues básicamente La web se compone De esto Tiene sus descripciones Para que lo leáis Para que lo vayáis viendo Nos podemos mover con esto Y bueno pues eso Links a YouTube A Twitter Link a Facebook Para que me podáis seguir Si no tenéis Conerme en contacto conmigo De alguna u otra manera Bueno ya veis que Esto es link Perfectamente funciona El canal Obviamente bueno Vosotros no lo veis así Vosotros lo veis así Si no mal recuerdo Buenos días CanSino Y bueno pues eso Me he dicho CanSino A mi mismo Si No me gusta escuchar Mi voz graba Bueno pues eso Vamos a ponerlo En modo edición Para que veáis las cositas Bueno Agradecer también Las 9000 visitas Que llevo ya Y bueno Los 369 suscriptores Que bueno Oye si agradece Que estemos llegando A estos puntos ya Y bueno Hay que seguir creciendo Obviamente tengo cositas En Twitter En Facebook Mensaje Y una notificación Vale El Twitter no tiene nada Vamos a meter unas notificaciones Y bueno pues eso Lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que Se alarga incluso Más de lo que debería El vídeo Ya os digo La página web está En la descripción Y bueno Otra cosa que también Quería deciros Que no os he dicho Las secciones de descarga En sí Son una tontería No lo que te descarga Lo que se busca Para que me deis Una pequeña ayuda Obviamente Esto lo voy a pasar Por una página Creo que por el Adflip Además sí Porque lo he visto En un vídeo de Juanman Y seguramente Lo haga Para que él se lleve Beneficio de mi client Encima de todo Que encima de todo Soy buena gente Y se lo voy a acceder Y bueno pues eso Son para que me ayudáis Porque obviamente El partner va muy 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 lento Y pues Es una pequeña ayuda Si ya os digo Son tonterías Los links Si os lo descargáis Es más Por si me queréis ayudar A seguir prosperando Y ya está No voy a No tengo que No voy a decir Más nada Es lo que hay Si lo queréis Si queréis descargar Las cosas Las descarguéis Si no queréis No las descarguéis Lo único Eso La página de Adflip Que sabéis Que son 5 segunditos Le dais arriba Al botón pico Y después sale La de descargar De mediafire Que creo que es mediafire Además lo digo Sí, mediafire Es donde estoy subiendo Las cosas Así que pues nada Bueno, pues eso Para los que me ponen Buenos días Para los que me ponen Buenas tardes Para los que me ponen Buenas noches Para los que estén Y nos vemos en el próximo vídeo Del canal Espero que os guste Mi página web Que os lo paséis bien Viendo los vídeos Para que no os perdáis Para que sepáis Dónde está cada cosa En cada momento Y un poquito más No Respísale Chao, chao